Saruto Uchiha ha sido sorprendido por Orochimaru ya que él pensaba que era un enemigo, Saruto se encuentra muy enojado y ve a Orochimaru un poco sospechoso preguntándole por qué tiene este chakra demoníaco aquí, en ese momento el chakra de Kurama queda mirando fijamente a Saruto recuperando algunos recuerdos de Naruto con lágrimas en sus ojos, en ese momento a Kurama recuerda cuando el sabio de los 6 caminos a Goromo creó a todas las bestias con colas colocándole a todas sus nombres, en ese momento fue muy doloroso para Kurama ya que las bestias colas iban a ser separadas de a Goromo distribuyéndolas a diferentes partes del mundo shinobi, Kurama en ese entonces se sentía muy solo, en un momento cuando Kurama se encontraba durmiendo escuchó un ruido muy extraño, mirando a ver que había sucedido encontrándose con una bestia blanca llamada Kyoka que se encontraba en peligro ayudando.